Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, hasta este lunes 12 de octubre la cantidad de casos de COVID-19 en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, se llega ya a los 25 casos. De estos, 22 son privados de libertad con el virus activo y dos funcionarios. Además, se reporta un funcionario recuperado. Sobre los casos positivos en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz, en Pérez Celedón, quisiéramos hacerle llegar un mensaje de tranquilidad, de calma, de seguridad, que desde el Ministerio de Justicia y Paz y desde el sistema penitenciario hemos venido haciendo la tarea para salvaguardar y cuidar la salud de las personas privadas de libertad y de las personas funcionarias del Ministerio. Según las autoridades, desde que se detectó el primer caso, se comenzó a trabajar y activar aún más los protocolos. En el momento en el que tuvimos el primer caso diagnosticado como positivo, pusimos en marcha los protocolos, hicimos las reuniones pertinentes con el Ministerio de Salud y con la Caja Costalicense del Seguro Social, para levantar la lista de contactos directos de estas personas y aislar a la población privada de libertad, de manera que pueda ser atendida oportunamente y resguardando todas las medidas de seguridad pertinentes para estos casos. Todo el trabajo que se hace en los centros penales va de la mano con el Ministerio de Salud. Queremos siempre informarles que hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio de Salud, con la Caja Costalicense del Seguro Social, para que cada una de las acciones que tomemos sean siempre tomadas en conjunto con estas instituciones que son las rectoras de esta emergencia sanitaria y quienes nos dan siempre el visto bueno para actuar conforme a los lineamientos. Seguimos trabajando por cuidarnos entre todas y todas y por cuidar a la población privada de libertad, a sus familias, al personal del Ministerio de Justicia y Paz y claramente también a las comunidades en donde se encuentran los centros penitenciarios. Cabe indicar que también se registran dos casos activos de COVID-19 en la Unidad de Atención Integral Pablo Presvere en Pérez Celedón.